¿Un video sorpresa para los que esperamos? ¿Qué tal Vietnam? ¿Cómo están todos ahí en sus hogares? Espero que estén bien, me estoy un poco intrigado porque este par de mujeres no me quieren dejar pasar al link porque según ellas me tienen una sorpresa y me pidieron que hiciera este video como un video de reacción para algo que ellas quieran Al parecer un video Pueden notar la emoción Ya, espérate Nosotras somos las creadoras, ven No es sin luz Mira como te tengo Le va a faltar la margarita pero aquí está Eso Es un video de reacción del Pancho El Pancho también tiene que subir esto de lo que va a ocurrir a continuación Por favor, adelante A los apocentos No, no Lo último Ay ¿Quién es? ¿Quién es? Ya Empezamos con eso Ok Cuidate, sube el volumen Hey, hey comunidad Hoy es el día del Top 5 de esta semana Y esta Top 5 está pensado por nosotras Si, porque le hicimos este video sorpresa para el Chito porque se nos va Se nos va, así que este Top 5 es de Las 5 cosas típicas que hacen nuestros jefes ¡Ahhh! 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 El quinto lugar está Tokio Ball Hola ¿Me dais un Tokio Ball de Puyo para llevar con el Salsa? Por favor Y no nada más soy Francisco Fernández El quinto lugar está La nana de la oficina El terror de las esponjas El maníaco de la limpieza ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me estoy poniendo! ¡Ahhh! 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 En tercer lugar Bloiar todo Pero ¡Todo! 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 ¡Tan chidito! ¿Puede algún tío? Dime Ana si lo quiere, ¿vasó? ¿Está llorando? Sí, lo que pasa es que me mandan a gata... Es que estoy para atrás desde Santiago, no sé qué hacer ni la confía nadie, por favor. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están todavía en sus casas? ¡Saluda a la Yonan, Nacilu! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Algásten con la Nacilu? Con una de las estrías de Pop, Blah, Blah y todos ustedes saben? ¿Saben qué pasó? Cuenta Nacilu, ¿qué es lo que te pasó? ¿Atrazo? ¿Atrazo en el BAMS? ¿Ah? 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 ¿Cuenta a la gente qué es lo que pasa? ¿Atrazo? ¿De quién es? ¿Por qué es? Cuéntale a la gente, la gente quiere saber. Cuenta, cuenta. Ahí. Bueno, le voy a encontrar, le vamos a escribir a tu Pancho Julio. Yo te dije que es que te querés callar. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Pueden suscribirse a mi canal, Panchoso Vlog. Voy a dejar todas las redes sociales en la descripción. Pueden visitar a la página de Pop, Blah. Nunca se olvide suscribirse. Voy a dejar todo acá. Los pesaban en los chores, en los círculos de piedras. Un besito. ¡Ah! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Y en segundo lugar, hacernos callar. Por culpa de Don Hugo. Oye, Nancy. ¿Qué? ¿El chavito de guachito? ¿Quién es? El rubio de su verdad. Oye, ¿el nombre de mierda que tiene, Margarita? ¿El nombre de mierda? ¿Por qué no? Hola. ¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Luego, ¡cállense! Uno me va a venir a echar como no se dan cuenta para el de guitarra. ¡Mira! ¡No me quieren! ¡No me han dado! ¡Si no me van a echar! ¡Esto me sé! ¡No! Bueno. Perdón. Ok. Y en primer lugar, las técnicas de conquista del jefe. ¡Hola, Margarita! ¿Cómo estáis? Muy bien. ¡Ah! Venía a mostrarte mi tatuaje. ¡No! Mira. ¡No! 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 Y a pesar de todas esas cosas y manías súper súper extrañas, igual vamos a extrañar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidense que no puede! ¡La ciudad es pecado! ¡Oye! ¡La ciudad es pecado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! Pero en fin. Nosotras queremos hacerles una pregunta. Así que dejen sus respuestas acá abajo para la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice realmente? ¿Hashtag? ¿O hashtag? Bueno, yo estoy en la razón. Yo sé. Bueno. Se dice hashtag. Bueno, es hashtag. Nos vemos. ¡Suscríbanse! 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 Visiten nuestras redes sociales como... ¡Muchas! 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 pero es complicada el pocho no va a pillar no se viene a llevar ese tiempo que va hermanito que va a salir ah la de que te escucha el piso de la oficina aaaaaaaaaa oye otro ojo hola bienvenidos a un nuevo episodio Nancy que se siente que esta noche es la mía ya va a ganar, ¿no? voló la hueá y listo acá vamos ¿soy igual? la hueá igual ¿y la hueá igual? ¿sí? 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 ¡cállense, muerdas! ¡cállense, muerdas! ¿sí? ¡cállense, muerdas! ¡no! ¡hiermoso! me acabó el día de hoy ¿sí? ¿soy súper igual? ¿qué bueno que te gustó? ¿sí súper igual? opiniones, ahí ahí ¿aquí? bueno me entra a emocionar un poquito en un momento bueno leí el video, me encantó les quedó las zorras chiquillas muchísimas gracias quiero parar de grabar ahora me siento mal fluyente ¿sí? otra lo joder ¡móvala!